Sí, también a la par he hecho una inspección de los caminos. Hemos visto el estado de las carreteras, tanto de la carretera troncal como la carretera departamental. Esa ruta departamental está en regular estado, pero ya tiene baches, ¿no? Entonces hemos instruido al director del CETCAN que pueda poner grupos de maquinaria en puntos estratégicos para que puedan ir solucionando este tema de la carretera departamental. También de la misma forma me he reunido con la ingeniera Agar, responsable de ABC, y también ella se encuentra recorriendo las carreteras y nos vamos a reunir esta próxima semana, el día lunes, para que ella tenga datos exactos, pero también va a poner sus buenos oficios para poder ver que habían unos tres puntos, ¿no?, complicados, que si seguía lloviendo íbamos a tener puntos de ataque en lo que es la ruta entre Porvenir y Puerto Rico. Entonces, más o menos ese es el dato que le puedo dar, pero también vamos a necesitar la ayuda de ustedes porque queremos trazar algunas estrategias, ¿no?, de cómo preservar nuestras carreteras en un convenio con los amigos de la Federación de Transporte, porque nuestras carreteras son de tierra, ¿no?, son ripiadas y cuando las usamos, cuando está lloviendo con camiones de alto tonelaje, pues siempre se van a deteriorar más rápido. Entonces, vamos a reactivar una resolución que tenemos por parte de la gobernación también para que se pueda repartir ABC a través de los diferentes puntos de retenes que tenemos en la policía. Vamos a coordinar con el comandante también para que instruya, que se dé cumplimiento, ¿no?, a esta estrategia para que podamos cuidar nuestras carreteras. ¿Hay algún avance en el tema del puente?